El Departamento de Policía del Magdalena Medio en articulación con el Ejército Nacional realizó en diferentes partes de Barranca Bermeja, como el Parque a la Vida, el Barrio de David Núñez, San Francisco y Arenal, operativos de control con el fin de aportar a la percepción de la seguridad ciudadana. La Policía Nacional se encuentra en articulación con el Ejército Nacional realizando planes de intervención y toman masivas a los diferentes barrios del distrito de Barranca Bermeja, generando percepción de seguridad, realizando este registro de identificación de personas a las personas que se mueven en motocicleta, de igual manera se están realizando registros a establecimientos públicos y estamos llegando a los focos de consumo de venta de estupepacientes y a los lugares donde la comunidad nos ha informado acerca de la ocurrencia de hechos delictivos como el hurto a persona y el hurto a residencia. En lugares públicos y establecimientos comerciales también se hicieron estos registros de control en donde se hizo la solicitud de antecedentes judiciales. Toda la noche vamos a estar haciendo estos planes de intervención y esta presencia policial para garantizar que el fin de semana sea un fin de semana tranquilo y en paz en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. La Policía Nacional seguirá haciendo estas labores para garantizar la seguridad ciudadana, sobre todo los fines de semana.